En la categoría Máster presentamos a la participante número 1, Ilva Andrea Berrenechea. En la categoría Máster, en la categoría Máster, en la categoría Máster. 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 Máster, en la categoría Máster, en la categoría Máster. ¡Bien! 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 Me rompió un día me sacan sin sol y atea Amor, y te pido mi amor Por haber esperado denunciado De un perdedor Me he dado señales pero no lo veía Creía que hubiera un derroto, tú cambiarías No puede ser que esto olvidarán de ti Fratería mi ser a mi lado en mis noches y días Y me acerré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin estar mi corazón Entre mi alma, tus brazos Puedo confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón No crearme esta falsa historia de amor Y te pido mejor Perdón, 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 perdón Por haberte confiado sin estar mi corazón Entregar mi alma, tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Por haberte confiado sin estar mi corazón Entre mi alma, tus brazos Por haberte confiado sin estar mi corazón Por haberte confiado sin estar mi corazón De un perdedor Elena Medina Y de esta manera damos cierre a la categoría máster Y de esta manera de confiado sin estar mi corazón